Cada día es de victoria Cada día es de victoria Cada día es de victoria Si tú vives en las manos de Dios Cada día es de victoria Cada día es de victoria Cada día es de victoria Si tú vives en las manos de Dios Cristo es la roca, Cristo es poder, Cristo es mi gran salvador Cristo es la roca, Cristo es poder, Cristo es mi gran salvador Aleluya a Cristo, aleluya a Cristo, aleluya a mi salvador Aleluya a Cristo, aleluya a Cristo, aleluya a mi salvador Cada día es mi victoria Cada día es mi victoria Cada día es mi victoria Si tú vives a las manos de Dios Cada día es mi victoria Cada día es mi victoria Cada día es mi victoria Si tú vives a las manos de Dios Cristo es la roca, Cristo es poder, Cristo es mi gran salvador Cristo es una roca, Cristo es poder, Cristo es mi gran salvador Aleluya a Cristo, aleluya a Cristo, aleluya a mi salvador Aleluya a Cristo, aleluya a Cristo, aleluya a mi salvador Gracias por ver el video.